un poquito más pequeña ¿qué figura podemos coger? hemos cogido triángulos hemos cogido trapezoides vamos a coger pues un pentágono o un cuadrilátero de aquellos cóncavos que son guayos ¿te acuerdas cómo eran? cuadrilátero de cuatro lados y cóncavo con una concavidad parecía algo parecido a un bumerang voy a dibujar uno y lo voy a dibujar aquí porque luego le diré al director que por favor me lo mande que lo lleve para allá entonces lo dibujo a este lado de la pizarra vamos a ver un lado otro lado le vamos a hacer ahora el ángulo cóncavo este ya tenemos un cuadrilátero cóncavo lo mismo sus puntos o vértices el A el B que es este E el C y el D hay que tomar precaución de no poner las letras donde luego las vayan a atropellar los vectores equipolantes a veces aun teniendo previsión luego resulta que los vectores equipolantes como nos había prometido el jefe que sería hacia aquí pues nosotros lo ponemos hacia aquí lo podemos mandar hacia aquí hacia aquí hacia abajo ¿cómo lo mandaremos? bueno, pues vamos a mandarle si todos han sido hasta arriba ahora vamos a mandarle un poquito para abajo un poquito para abajo una cosa así desde aquí hasta aquí este sería el vector de vectores bien por aquí vendrán ya te los imaginas los vectores como cohetes como cohetes para que sean paralelos cogemos el recurso de hacer la mediatriz del vector que no le debe gustar mucho a este vector que le haga la mediatriz pero bueno y además tengo poco espacio aquí para cortar el arco esto ya es más de la mitad que es lo que hay que coger para hacer la mediatriz más de la mitad ahora se me cambia del arco por ahí pasa la mediatriz lo hacemos la mediatriz auxiliar para que nos permita trabajar bueno que curvas en fin la tira con regla y escuadra con regla y escuadra iremos encontrando las direcciones he cogido este a ver a ver que pase por el arco mirate el arco ¿lo ves? ¿eh? ¿sí? ¿ya está bien? pues allá vamos el camino del A vale el camino del D bajamos un poquito ángulo recto bien colocada la escuadra el D ya está el punto D no un poquito más para arriba ahí yo creo que ahí vamos a ver vamos a ver del D del D del D afinamos ahí y por último del C si la escuadra ya no nos queda por aquí la ponemos por aquí y la tengo por abajo o incluso lo podemos hacer así y cuando tengamos ya bien asegurado el ángulo recto y la postura del C la posición del C yo creo que sí sujeto bien la regla quito la escuadra y ahora bueno ya tengo por donde han de ir empezamos con el A que ya tiene ganas de trasladarse de vivienda y decimos perdón desde aquí hasta aquí cogemos la medida del vector y ahora decimos caramba lo hemos hecho al revés la tiza la izquierda claro y ahora ya los podemos hacer los cuatro de una vez aquí el A aquí el D aquí el B y aquí el C trasladados 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 ahora hay que unirlos lo mejor que podamos lo mejor que podamos y tendremos el A' con el D' el A' con el D fuerte aquí un pelín de error tenía que ser un pequito más para abajo el D con el C pues el D con el C' D' con C' 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 y por último A' como A' C' 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 Bueno, prueba del algodón, ya sabes cuál es, mirar cuánto mide este y ver exactamente si es esta distancia la misma, lo mismo, lo mismo, lo mismo, cuanto más sea posible más perfecto habrá quedado. Y esto ha sido un movimiento de traslación en el plano. El próximo video, otra.